Adriana García te saluda en los últimos capítulos de Hacia lo Cierto y continuando con la B vamos hablando de la verdad. La verdad es todo aquello que es cierto, es conformidad entre el conocimiento y su objeto, aunque hay diferentes tipos de verdad. Por ejemplo, la metafísica u ontológica que es la conformidad o semejanza de las cosas con la inteligencia creadora de la cual dependen. La verdad lógica que es la conformidad entre el pensamiento y el ser. La verdad moral que es la conformidad entre lo que se piensa con lo que se dice y la verdad teológica la cual dice que la verdad absoluta no existe. Nadie puede comunicarle a otro la verdad, porque cada individuo debe encontrarla por sí mismo, en sí mismo de acuerdo a su capacidad, a fin de dominar la capacidad interior, es decir, la superficial, que es ceder la verdad a nuestra parte espiritual con el alma universal. Para acercarse a la verdad lo primero que se necesita es amor a la verdad por la verdad misma. La verdad es la ley universal que rige la vida de todos los seres, es el fundamento y el sentido de toda la existencia, es la finalidad y el sentido de la vida del hombre de la vida del hombre y de los seres. Es el principio universal que rige a la existencia. Otra forma de describir la verdad es que es la razón y el porqué de las cosas. La verdad no es continua, sino es un estado, es acción sin tiempo. La verdad no es para que se le busque, porque si uno la busca, esa es una reacción, una forma de escapar de la verdad. La verdad ahí está y es lo que es y ahí estará siempre. Lo cierto es que la verdad es algo extraña. Cuanto más la perseguimos, más nos evade. Uno no puede capturarla por ningún medio porque no podemos retenerla en la red de los pensamientos. Lo que sí es que la verdad libera. Cada uno de nosotros somos verdad, pero no es verdad la idea que se tiene de cada uno. El acercamiento la verdad es la conciencia y los valores, así como también el amor. Este capítulo de la verdad es bastante extenso. Recuerdo que tiene como 25 hojas y muy complejo. Cuando dice el autor que no podemos ir en búsqueda de la verdad es porque ahí está, pero no la queremos ver. Y entonces nuestros pensamientos nos traicionan y quieren ver lo que quieren ver o lo que creen ver. Y así de siempre, lo más fácil para acercarnos a la verdad es actuar con honestidad, ser objetivos, no con las entrañas ni las emociones, porque ahí sí ya es la verdad de cada quien, pero esa no es la verdad absoluta, sino relativa. Te espero en otro episodio, ya de los últimos que nos quedan de Hacia lo Cierto, pero recuerda que te tengo una sorpresa a tu amiga Adriana García, que te dirá pronto en qué se convertirá Hacia lo Cierto. Hacia lo Cierto. Tomo, 850 pesos. Promoción mencionando que lo escucharon o vieron en plataforma, 650 pesos los dos tomos. Comunícate con nosotros. Editorial Unisan, 3336-152591.